Desde el miércoles y hasta el sábado, el festival Los Alamos Beach celebra en el recinto ferial de Estepona su quinta edición, uno de los eventos de música de referencia en el sur de España que reunirá a importantes artistas y que espera superar los 70.000 espectadores que registró el año pasado. La primera noche será la de los DJs, destacando entre ellos a Fonsi Nieto. El cartel del jueves está encabezado por Rels B, mientras que para el viernes y el sábado se han programado los platos fuertes del festival. Karol G y Oliver Heldens encabezan el programa de actuaciones del viernes, mientras que para el sábado se han previsto los conciertos de Fangoria, Juanito Macandé, R3 Hub y SFDK, entre otros. Las estrictas medidas de seguridad por parte de la organización garantizarán que todo transcurra con normalidad, pese a la gran afluencia de jóvenes prevista. También el ayuntamiento colabora con la logística, facilitando las zonas de acampada, una de ellas en una de las plantas del aparcamiento del Estadio de Atletismo. Las fuerzas de seguridad como Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil establecerán un operativo especial para intervenir en caso necesario. En el recinto ferial está todo casi a punto para vivir la gran fiesta del verano en Estepona.